Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy les enseñare a como, digamos, arreglar este problema Digamos, a mi me aparecen cada ratico anuncios aca Como esto, mire, esto es una... feo Cada ratico me llegan ahí y se me llenan notificaciones de diferentes anunciantes O sea, me aparece ahí como que es Shortcrunk el que me envía esas notificaciones Y cada ratico tengo que estar cerrando la silla Le doy a la derecha y la cierro Entonces, demasiado cansón El día de hoy les traigo la solución Tal vez unos sepan, otros van a decir que... que bobada Otros van a decir que una cosa muy sencilla Otros ya saben y así sucesivamente Todo mundo nos pensamos igual Todo mundo tenemos una teoría diferente, un pensamiento diferente Por eso somos diferentes mundos en nuestras cabezas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a dar acá encima Vamos a tener oprimido el anuncio que nos aparece Acá le vamos a dar donde aparece como esta insignia de... como de pregunta pero está viceversa No sé cómo se llama exactamente Y acá van a ver los anuncios que están O sea, es decir que estas páginas a cualquier momento va a aparecer el anuncio Simplemente le oprimo ahí donde está eso Ese link lo oprimo y lo voy a restablecer Oprimo, restablecer Oprimo, restablecer Y de esa manera se va a curar, digamos, esos anuncios que siempre me llegaban de Kronk Siempre me llegaban ahí Entonces es una solución muy fácil que ya... pues ya quedó solucionada Entonces también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal Y me colaboren con un grandioso like Por favor, suscríbase Mi meta es completar algún día muchos seguidores Como muchos youtubers que tienen demasiados... Entonces...